Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ce mare păcăină a fost atât. Văd parcă. Trece la nivel care a ferată fără bariere. Nu mai e murșitea celuiați. Deja am văzut un autobuz Icarus. Deja am văzut un autobuz. 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 Văzut un autobuz. Deja am 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 vârful. Alegăt. La policía, bien acércés. No hay que ir a la policía, si no entiendes. No hay que ir a la policía. Vamos a ver dónde está el castelo, ¿qué es el castelo? De aquí hay un marrón, voy a poner un poco frenado. Sí, es así que solo el castelo está haciendo. o 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 nu prea-mi place ala cu așa e mișto ajunge mai departe a ce a 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 vegetatie bogata aici, foarte frumos peisajele sunt frumoase a 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 Este o funcionamiento, no sé si la un stilp, era de información que se ha hecho un petic, se ha hecho un plomb, se hace y la nosotros. Es una plomba asfaltica De dormit trebuie a dormido por 5 horas ¡Ahhh! 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 ¡Super! y esta la otra vez. Estaba en el primer lugar que no era esta. El primer lugar a venido en el tren. No tenemos la ventana con la ventana. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Aaa! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah, este marfat! ¡Suscríbete al canal! 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 pero no parece lo que quiero que me parezca quiero que me parezca más aparente porque abia que dentro de un lado me parezca sí, mira me parezca cuando me parezca tengo que modificar un poco porque me gusta como me parezca quiero que me parezca quiero que me parezca de la 50 de metros casi 30 de metros me parezca me parezca me parezca me parezca me parezca Otrapola, está en pieza. ¡Hai de aia! ¿Esta es un avetista? ¿Por qué estás? Si no era nada. ¿Qué es eso? Era de dos horas. Este el aval de la piscina. 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 ¡Adiós! Estaba en margine. ¡Cecam si temici! ¡Mama! ¡Esta es el que se fija! ¡Me ha hecho como era! ¡Esta es el teléfono! ¡Esta es lo que se pasa! ¡Esta es el teléfono! ¡Esta es el teléfono! ¡Viva! ¡Esta! ¡Casi es el teléfono ap mail y si se repara estaîn fazla. ¡Esta es el teléfono! ¡Vamos! ¡Esta es un teléfono que meets el teléfonociar. ¡Apapá! Ya, ya está en problemas. Ya está en el barco. Ya está en el barco. Ya está en el barco. ¡Muy rápido! ¡Apapá! ¡Catá! ¡Una! ¡Puena el barco! ¡Ah! ¡Aa! Se poste y ploaia. ¡Poate! ¡Ah! ¡Se arrega! ¡Catiu, si aaa! ¡Aa! ¡Aa! ¡Puestea de pará! ¡Puestea si pe pot, ¡Numai棒! ¡Contravențită! Ahora voy a darme en el medio, pero no me ha dado mucho. Me miré que tengo la A12 la 17% y el 20% de la 3.000 km. No tengo la marfa intacta. Me miré que tengo la marfa intacta. Me miré que tengo la limpieza. Si era un buen rato. Me miré que tengo la marfa intacta. La marfa intacta. El lado de la marfa intacta. La marfa cayó a la marfa intacta. El grato de agua intacta. Me miré que tengo el frio para una vez más. Me miré que tengo la marfa intacta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora se efectuó 2 depósitos Están depósitos para estar en el cuerpo periculoado Perfecto Era si el policial No No, 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 no. No, 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 no. Te repito en Duster. Mave, aurul, si se da Duster. Masea, tarea bogata, m-no, no, no, no. Treba este. tenemos que ser un amigo con nuestros vecinos y no nos nos confundimos con ellos y es que es la cual que nos hace en el camino tenemos una vez más de kilómetros Policía, voy a ir más cerca, ya le voy a dar la amenda. Puedo escapar más rápido de ellos. Así no tengo dinero. ¿Buenasas tendrías a darme en la bancada? No tengo dinero. ¿Puedo escapar más rápido? ¿Qué hago después de ti? ¿Verdad? 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 ¿ آ 2018 ¿lo seven mencionó abroom. ¿Verdad? El sufrim tipo una frenzón. ¡Lsan alנו! ¡NoGreen estáacomá. ¿Dónde estás pequeño jezo? ¡B tiene marrón! Hoy estoy en el horario Hoy estoy en el horario Ahora voy a ver si si hay un parque para dormir porque ahora voy a ver ahora voy a ver No veo parque en el horario por acá veo un el horario pero tengo un 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 puede que se lo sube cuando lo sube, pero no lo sube pero con el nivel de 90% ¡Adiós! ¡Era bien! ¡Adiós! 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 ¡Se descanima centralidad! Es ponen a la corte, no seiba! No! ¡Ah y estás! ¡Mi rumpera, muоже! ¡Oletirs! ¡Sonar el motor de policia! ¡An界! ¡Está bien! ¡Buip! ¡La corte! ¡No! ¡Al Hay que dormir y... ¡No me vio que no te duro! ¿Cuál es tu miras? ¡Aúdme! ¿No te duro! ¡Lasé, no te duro! y 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 si daca te duci in sus te duci si te duci si tot te duci aici impresia ca este aici japonie si asta cred ca e indeportata rusia altceva nu stiu daca e da vladivostok uite aici siberia sa mergem aici dar acum am luat cursa daca e dupa ce termini cursa asta aici siberia la urmatoarea cursă mă duc direct acolo mă teleportez vezi dau mai incet cam asta e harta si eu am toate DLC-urile multumesc frumos la fel si tie vezi ca am lasat link-ul acolo in descriere de unde l-am luat si eu si pe convoi daca vreau si inti tot asa e totul poti sa-ti pui si ora de pasagerie am vazut ca poti sa-ti iei si sa-ti cumperi autobuz super tare mi-am facut alt profil de aia n-am nici bani sunt sarac ce faceti maici? ce faceti maici? uite si baierea politi si este ambulante si este Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bă băiată, da, fiecare 300 de metri, camera, poc, camera, poc, camera. Băi, ești nevântate încolo, mă, 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 rup de bani astea. Băi, ești nevântate încolo, mă, 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 mă. Băi, ești nevântate încolo, mă, 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 mă. Băi, ești nevântate încolo. Băi, ești nevântate încolo. Băi, ești nevântate încolo. Voy a entrar por la cintura de la amenzuela y voy a entrar por la torrential Voy a entrar por la zona, espero todo voy a entrar por la amenzuela No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Gracias. 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 Aici. Adia, am andată acum. Duh, nu mă. Aici. Nu mă impasă. Nu mă impasă. Sunt mă o zonă în pădure. Esto es un poco más fácil. Aquí los equipos se hacen en la habitación de rehabilitación. En un momento de un par de kilómetro. Te diré que el no es en Román, pero no son niveles delante. Estas son los gropes. ¿De dónde m-o más loco? Estas son increíbles. Más ruineazas. arrestas. A la�라. La semana. Los armados. Están llevando a las dos. Están montando un centro por la ciudad. Están montando del centro por la la ciudad. Están montando el centro de casa. Están montando el centro de la ciudad. Están montando aquí. Están montando arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Apagámos! Vamos a ver si se usan así. ¡Apagámos con 60 toneladas! Hasta aquí. ¡Adiós! 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 ¡Vocale es una manibra! Te ninje, chalala. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esquipiatro. Gracias. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.